esta etapa, ¿cómo he vivido esta etapa de cuarentena? Bueno, si bien no ha sido fácil como para mucha gente estar encerrado y ver la noticia sobre los casos del coronavirus es complicado pero la he pasado relativamente bien, entrenando mejorando en muchos aspectos ya con la mente fría que hay tiempo de analizar muchas cosas y lo más importante es ponerse a punto físicamente Para un joven como tú me imagino que es complicado estar obligado a estar encerrado en la casa, ¿no? Sí, pero yo creo que es para todos igual para todos es lo mismo porque más que para los jóvenes, para los adultos también y para la gente que está trabajando yo creo que es lo mismo Oye, ¿cómo lo has hecho con el tema del entrenamiento? Porque durante todas estas semanas que hemos conversado está clarito que que los equipos que regresen bien físicamente seguramente van a tomar una ventaja importante en el reinicio del torneo ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo para tomar, para seguir las prácticas que te han señalado? Bueno, yo personalmente me vine a quedar durante esta cuarentena en la casa de un compañero amigo Juan Guantes también y acá hicimos en el garage un tipo de gimnasio nos conseguimos materiales con el PF con un PF que es amigo de nosotros y nos entrega también y acá está el hermano mi compañero también que es PF y nos ayuda a hacer los trabajos hacemos trabajos aparte también todo eso así que tenemos un buen lugar para entrenar Ah, bueno ¿Quién es tu compañero hoy? Jacob Cartagena de la juvenil Sí oye y bueno inteligente lo que es la decisión Sí sí o sea más que estar con mi familia que yo creo que cualquiera quisiera estar con su familia en este momento pero yo prioricé esto de de entrenar y mejorarme porque depende de mí surgir y cumplir mis objetivos En una de las conversaciones que tuvimos hace una semana atrás con Miguel Ramírez él decía que en el retorno los va a necesitar a todos y van a necesitar mucho recambio seguramente van a venir las lesiones seguramente se va a jugar muy seguido y van a necesitar a todos y le entregó a usted como los más jóvenes una responsabilidad súper importante súper importante en el sentido de que estén preparados de inmediato para para asumir la responsabilidad Sí yo creo que que más allá de las lesiones va a depender de cada uno de nosotros como nos estamos treinando que que los entrenamientos están muy buenos y y lo estamos haciendo todo al 100 es estar bien a la vuelta y yo creo que vamos a estar todos dispuestos a a jugar y aportar para el equipo Físicamente entonces estás bien Sí Oye y el trabajo con balón ¿has podido hacer algo? Sí acá la calle de un el otro día el otro día vi un video un video entonces ahí hacemos trabajo con balón manejar los perfiles y todo ese tipo de cosas entre mí como en los viejos tiempos cuando jugábamos en la calle Sí voy de cerro de cerro justamente ¿tú estás en qué cerro estás? Yo ahora estoy en el el barrio Higgin Ya Oye y para lo que viene de Santiago ¿cómo lo asume? Porque la verdad es que si uno revisa hacia atrás tú mismo dices hay tiempo para analizar las cosas y hubo tiempo para analizar las situaciones ¿de qué forma se va a recuperar el terreno? Porque hay que recuperarlo sí o sí De qué manera nosotros hemos tenido charlas con los profes hemos analizado los partidos los errores y los aciertos obviamente y que no han servido de mucho porque uno ahí se da cuenta de que de lo que quizás nos falta o lo que hay que insistir en lo que hacemos bien y con eso nos va nos va a tener que ir bien el campeonato va a depender de nosotros y siento que estamos preparados para eso Oye ¿Has tenido información del tema de las selecciones menores? El profe del PF de la Sub-20 nos manda mensajes casi todos los lunes o semana por medio de cómo estamos si estamos entrenando cómo nos alimentamos Eso Bueno debe haber una coordinación también con el preparador físico de Wanda me imagino Yo creo que sí Oye y la última porque bueno tú vienes saliendo del tema cadete pero hay una hace semana atrás se planteó la posibilidad de que de que el torneo de cadete se suspendiera este año a propósito de todo esto de la pandemia ¿Tú crees que afecta afecta afectaría a toda una generación de jugadores el hecho de parar este trabajo en cadete? Personalmente si se llega a suspender el año sí sí porque en la juvenil queda el último año que son los años 2000 que sería como su último año de oportunidad para ver si se logran meter al primer equipo o consolidar en otro equipo y ya no tener ya perder un año cuesta cuesta para ellos porque nosotros yo que soy un poco más chico año 2002 estar en esa situación me complicaría mucho y más si es por algo que no depende de nosotros Claro no es por boli Sí Ya Daniel te agradezco muchas gracias A usted que esté bien Muchas gracias Dani Nico Arancía de la Estrella de Valparaíso nos manda algunas preguntas vía WhatsApp ¿Querés saber cómo fue tu proceso de recuperación de tu lesión que venías arrastrando un poquito antes del parón por la pandemia ¿Cómo te encuentras de eso? Del tobillo Exacto Bien ya estoy bien del tobillo fue una lesión de mala suerte por así decirlo me llegó un pelotazo justo en la punta del pie y el tobillo se me fue el lado contrario y intenté entrenar pero no no pude pero ya este tiempo han pasado casi tres meses ya me logré recuperar bien con los kines de Wander y también vi una osteópata que ahí me ayudó también pero ya me siento bien ya he trotado o sea he corrido he hecho los trabajos con los profes normal y todo bien la otra pregunta también que envía Nicolás Aranciga de la Estrella y que está vinculada con lo que te preguntaba Juan Carlos hace poco respecto a lo que decía el profesor Miguel de la oportunidad que tienen ustedes los cadetes una vez que vuelva el el fútbol y pregunta que tan clave que tan importante es el diálogo con el cuerpo técnico tanto con el profesor como con Marcelo Ayersun o Cristian Rainero para mantenerlos motivados y con un nivel competitivo mentalmente hablando una vez que ya les toque volver a la acción ¿no? Sí a los juveniles y a todos los compañeros como dije anteriormente nos hacen reuniones por Zoom hablamos y se habla de varios temas como dije anteriormente y para los juveniles yo creo que es lo mismo los profes y nuestros compañeros que son más grandes nos dan la confianza para para ser uno más del grupo y y saber que podemos aportar y que tenemos que estar así como el resto de los compañeros Muy bien continuamos con las preguntas de Hola son UCB Radio Don Diego Mora Adelante Don Ariel Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Preguntarte primero ¿Cómo cómo cómo se maneja la ansiedad para para intentar volver al fútbol con los entrenamientos con con el día a día ¿Cómo cómo se maneja eso en tu caso? Bueno en mi caso la ansiedad la voto entrenando entrenando en el gimnasio que tenemos acá en el garage paso la mayor parte del día ahí es como la zona en que uno se puede desestresar o hacer otras cosas haciendo ejercicio y mejorando y si no jugar play y esas cosas ver el video ¿Cómo has manejado todo el tema de de estar en el primer equipo cuando vuelvan lo lo preguntó Juan Carlos lo preguntó también Nicolás de las oportunidades que pueden llegar a tener cuando cuando se vuelva al fútbol van a requerirlos a todos en el plantel ¿Cómo ves esa oportunidad que podría llegar en el futuro? Como dije anteriormente tenemos que estar todos al 100 porque si estamos tanto los juveniles como los más grandes en el plantel tenemos que tenemos un solo objetivo que es repuntar y dar lo mejor de nosotros y creo que estamos capacitados para eso ¿Cómo también han sido los trabajos que les que se les han entregado a ustedes como jugadores imagino que son trabajos individualizados donde con una dieta también no sé si estricta pero con una dieta que les entrega también el cuerpo técnico para que se enfoquen netamente en lo futbolístico cuando vuelvan a los entrenamientos Sí si bien los trabajos son bastante intensos y y lo principal es que busca la mejoría de cada jugador para estar en óptimas condiciones cuando nos toque volver a los entrenamientos y competir Y la última pregunta que lo mencionaste a Juan Carlos tú has tenido la oportunidad de hacer trabajo con balón y eso hoy en día es algo que no todos pueden hacerlo no todos los jugadores ¿Crees que eso también te da una especie de ventaja cuando vuelvan los entrenamientos y cuando vuelvan al fútbol en general? No creo que sea un tipo de ventaja porque la superficie no es la misma porque el cemento y el cemento es muy diferente a pasto natural si bien hago trabajos específicos con balón pero es como para no para no perder el el roce con la pelota o trabajar los perfiles pero pero yo creo que al momento volver y con con la superficie que nos corresponde yo creo que ahí van a estar todos parejos tenemos que hacerlo acortar el tiempo de buscar el roce de nuevo con la pelota Muchas gracias Vamos con las preguntas de nuestro Diego Mora de aguante.cl Adelante Diego Hola Dani ¿Cómo estás? Bien y tú Bien, bien No, yo tengo solo una pregunta preguntarte el otro día Luna en una entrevista en el sitio oficial de la NFP te mencionó como uno de los defensas con mayores proyecciones en Wander ayer Francisco Larcón en la entrevista con nosotros en Aguante también te mencionó a ti como uno de sus entre comillas regalones y que te ve mucho futuro ¿Cómo es tu relación con ellos con los más grandes? ¿Te gusta escuchar consejos de ellos que te hablan para tu carrera? ¿Cómo eso? Sí, bueno con el Panchi con el S son uno de los que yo más hablo en el grupo como me siento al lado de ellos tengo al S y un poquito más allá tengo al Pancho entonces es buena relación que tengo con ellos y con el resto del plantel también todos mis compañeros más grandes te hacen sentir bien dentro del grupo que te dan la palabra para para dar tu opinión y eso es bueno eso es bueno para los juveniles porque te da confianza de de afiatarse con el grupo y para ti también que debutaste a los 17 años que imagino que también es importante ponerle atención a esas cosas ¿no? Sí sí, obvio obvio yo fue un cambio radical que tuve cuando llegué al Pantel porque estaba llegando al Sudamericano entonces fue como todo rápido y y al principio costó asimilarlo pero con la ayuda de los profes y de mis compañeros pude adaptarme bien y ahora he conversado con el S con el Pancho durante esta cuarentena y siempre decido sus consejos de lo que hablábamos de la constancia en el trabajo de la dedicación que hay que tener la responsabilidad y eso es muy bueno Oye por último tú que eres nacido y criado en Valparaíso sabí muy bien la realidad de toda la gente del puerto el otro día Bernardo Cerezo fue a entregar mercadería a algunas familias que lo necesitaban ahora los jugadores están organizando también ¿qué opinión te merece de todo lo que está pasando en general con esto del coronavirus con los problemas que están empezando a surgir en la gente? No sé si tienes una opinión sobre eso Sí o sea yo creo que es como la opinión que la mayoría de Valparaíso tiene que que más allá de de preocuparse por una situación que que está ahora que el virus nos damos cuenta de que hay gente vulnerable que necesita necesita recursos como cualquier otra persona ahora con esto toda la gente se está dando cuenta de la realidad que que se vive en Valparaíso y yo creo que en otras ciudades también y hay que ayudarnos entre nosotros nada más que eso Gracias estimado Daniel A ti Diego Le damos la palabra entonces a Don Lucas Suárez de Wanderinos Sin Fronteras Adelante Lucas Daniel hola Buenas tardes ¿me escucháis? Sí, sí Buenas Buenas Bueno primero consultarte porque un poco también con lo que consultaba Diego sobre esta campaña que están haciendo los jugadores que vimos durante el viernes este fin de semana también que obviamente merece porque por ahí también se ve el rol social que tiene el futbolista más allá de lo que puede hacer con la cancha y además el vínculo con la gente Lo que están haciendo mis compañeros y a nivel grupal también es muy bueno porque porque más bien que somos futbolistas somos personas como como tonos y nos damos cuenta de la realidad que está pasando y lo de Bernardo y lo que está haciendo mis compañeros y Medel con el tema de las camisetas para ir en ayuda es algo extraordinario para ayudar a la gente que más lo necesita en este momento Genial Bueno por otro lado también la semana pasada salió un estudio de la NFP sobre cómo podría hacer el futbolista a la vuelta a la competencia por ahí decían me acuerdo que iban a ser más lentos con algún porcentaje mayor de grasa y que iba a bajar el nivel de la competencia yo no sé si ustedes en esto ya vamos para los tres meses de confinamiento han podido conversar si han sentido cambios en su cuerpo en sus físicos Yo creo que que eso de volver más lento un poquito más de porcentaje de grasa va dependiendo de cómo cada club se entrene nosotros con el profe Hoyarsun no estamos entrenando bien las pautas son buenas y nos mantiene estar al nivel no perder el el acondicionamiento físico que teníamos cuando estábamos entrenando normal y eso yo creo que es un factor importante Usted ha continuado trabajando por lo tanto no se sienten como poco identificados con esa esa tesis que plantea la NFP nosotros hemos estado entrenando a la parte como estábamos entrenando normal los entrenamientos como dije son exigentes son intensos y y es bueno porque no no perdí el la costumbre de entrenar como el jugador está acostumbrado eso se verá a la vuelta del campeonato sí lógicamente también y también preguntarte en tu carrera quizás mira volviendo una vez al fútbol Wander sabemos que tiene un equipo que es bastante corto no un plan tan extenso y como se va a jugar muy seguido vamos a necesitar también alta rotación por ahí también podría ser tu chance para debutar en primera división sí yo creo que que todos vamos a estar capacitados para jugar y tenemos que hacer una puerta al que le toque al que el profe le dé la oportunidad tiene que hacerlo de la mejor manera yo creo que vamos a estar todos capacitados para eso esperar el momento y y hacer valer lo que hemos entrenado te lo digo así como intentando ver el lado positivo de este de este escenario que igual es complicado sí pero en cierta medida hay que hay que entrenar y hacerlo y prepararse perfecto Dani muchas gracias a ti que estoy bien muchachos ¿se no hay alguna pregunta más? ¿no? estamos entonces bueno agradecemos a Dani González por su tiempo por haber compartido con nosotros a toda la gente que nos sigue a través de la señal en vivo de Wonders TV vía Facebook Live a los periodistas que nos acompañaron y será hasta el día de mañana cuando estemos con el profesor Miguel Ramírez a eso de la una para una nueva teleconferencia de prensa que estén muy bien cuídense chau chau hasta luego vale gracias chau Dani vale chau chiquillos cuídense que estén bien gracias Dani que estén súper bien éxito Dani muchas gracias en zona verde también que te vaya bacán gracias nos vemos cualquier cosita cualquier cosita ahí tu whatsapp nomás si hablamos cuídense cuídense chau 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 diseño está ahí mauro está ahí o te fuiste ma bri briseño ¿te fuiste? ah buena por Dios jajaja hola chiquillo para mandarle el link al tiro al bombero y ya salir de ese cacho ya se va a mandar el tiro ya para que